A este 11 de noviembre el país se registró 1,202 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 254 son por nexo epidemiológico y 948 por laboratorio, para un total en este momento de 119,768 casos confirmados en ocho meses de pandemia, con un rango de edad de 0 a 101 años. Se contabilizan 73,509 personas recuperadas, más del 60%, de las cuales 35,398 son mujeres y 38,111 son hombres. 492 personas se encuentran hospitalizadas, 197 de ellas en cuidados intensivos de 17 a 93 años. Para hoy se reportaron 11 fallecimientos, 6 hombres y 5 mujeres de 26 a 93 años. Con esto ya el país registra 1,513 decesos relacionados a la pandemia.